Y lamentamos también la noticia de que aún no sabemos si todos los familiares saben, pero nuestro compromiso es con la noticia. Acaba de fallecer. Están utilizando el ritmo. Ha fallecido un bisoño. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! El paciente no responde, no respira, no tiene pulso. En redes sociales, dando por muerto al señor bisoño. La industria del entretenimiento en México se encuentra totalmente en un estado de shock, luego de la sorprendente publicación de Juan Antonio Santaella en redes sociales, donde lamentablemente informó sobre la pérdida de Daniel Bisogno. La noticia, difundida velozmente, ha provocado una avalancha de respuestas y conjeturas entre los seguidores y compañeros de Bisogno, generando un estado de inquietud. Santaella, un íntimo amigo de Bisogno, compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor montaje fotográfico que mostraba momentos compartidos junto a Daniel, acompañado de un mensaje de despedida cargado de emotividad y gratitud por los momentos inolvidables vividos juntos. Por si eso no fuera suficiente, en el post se incluía la frase descansa en paz. No obstante, poco después, la publicación fue eliminada, sembrando dudas y alimentando el debate acerca de la veracidad de la noticia y el actual estado de salud de Daniel Bisogno. Este giro inesperado ha generado una combinación de preocupación y esperanza entre aquellos que siguen de cerca la trayectoria del conocido presentador. Se ha señalado que se encuentra ingresado en el Hospital Los Ángeles de la Ciudad de México, presuntamente intubado y en terapia intensiva. Hasta el momento, Daniel Bisogno no ha realizado declaraciones oficiales que aclaren su situación. Esta situación destaca la rapidez con la que las noticias se propagan en la era digital, subrayando la importancia de verificar la información antes de compartirla. Mientras tanto, la audiencia y los seres queridos de Daniel Bisogno esperan con optimismo noticias concretas sobre su estado de salud, anhelando su pronta recuperación y la aclaración de este malentendido que ha sacudido al mundo del espectáculo en México. En las últimas horas, Ana María Alvarado ha comunicado que Daniel Bisogno continúa experimentando una delicada situación de salud. De acuerdo con los informes médicos, los esfuerzos por despertarlo han resultado infructuosos y su condición se ha agravado aún más, lo que ha llevado a los médicos a optar por inducirlo nuevamente al coma y mantenerlo intubado. El reconocido presentador mexicano fue ingresado al hospital desde el 9 de febrero y el 20 de este mes. Pati Chapoy no tuvo otra opción que aclarar que Daniel Bisogno se encontraba en terapia intensiva e intubado debido a complicaciones en la vesícula. La debilidad muscular del conocido comunicador ha dificultado que pueda mantenerse consciente por sí mismo y respirar por sus propios medios. Dada la gravedad de la situación, se tomó la decisión de inducir nuevamente a Daniel Bisogno al coma, con la esperanza de que mejore y pueda despertarse en condiciones más favorables. La periodista informó que se intentó despertarlo ayer, pero al hacerlo, se optó por volver a inducirlo al coma debido a la seriedad de su condición. Aunque su situación es grave, se encuentra estable. En días recientes, se ha hablado ampliamente sobre la salud de Daniel Bisogno, principalmente debido a los intentos iniciales de Pati Chapoy y el programa ventaneando de ocultar la verdadera gravedad de su situación. En un principio, se informó que su hospitalización se debía únicamente a un chequeo médico, lo cual generó interrogantes y especulaciones entre el público. Después de transcurrir una semana completa, Pati Chapoy se vio en la necesidad de revelar la supuesta verdad hasta ese momento, indicando que Daniel Bisogno estaba en realidad en terapia intensiva, intubado y, aparentemente, no respondiendo de manera positiva a los tratamientos, ya que de ser así, se esperaría que hubiera mostrado mejorías y salido del hospital desde hace algún tiempo. Sin embargo, debido a la gran especulación que ha surgido, existe incertidumbre sobre la veracidad de la información. Se cuestiona que es cierto, que no lo es, y se ha planteado la posibilidad de que haya ocultamientos. Ventaneando ha tenido su versión, pero también hay declaraciones de otras fuentes cercanas, allegados e incluso familiares de Daniel, generando confusión, ya que algunos medios también podrían haber tergiversado la información. Se difundió en algún medio de comunicación de manera muy irrespetuosa y difamatoria la noticia falsa de que Daniel Bisogno había perdido la vida. Esta información inventada representa no solo una falta de respeto significativa hacia Daniel, sino también hacia su familia. Es crucial recordar que él tiene una hija de tan solo ocho años, y difundir este tipo de noticias falsas no solo es irresponsable, sino que también puede causar un daño emocional considerable. En situaciones como estas, es fundamental evitar la creación y difusión de noticias sensacionalistas con el único propósito de adelantarse y obtener una primicia. La situación llegó al extremo de que muchas personas llegaron a creer en la noticia falsa, y probablemente, Juan Antonio Santaella Gordillo fue una de ellas. Su nombre resonó ampliamente en las redes sociales debido a una publicación en la que anunciaba la pérdida de Daniel Bisogno. Este hecho, por supuesto, generó confusión, ya que por otro lado se escuchaban informes de que la salud de Bisogno mejoraba y estaba en proceso de recuperación. La incertidumbre se intensifica al recibir informes contradictorios, por un lado, indicando que Daniel Bisogno sigue intubado y en terapia intensiva en una situación delicada, y de repente, nos llega la noticia de que ha perdido la vida. En este contexto, surge la pregunta de a quién creer. La persona que comparte esta información es alguien muy cercano a Daniel Bisogno, siendo además una expareja de Juan Gabriel y evidenciando conexiones estrechas con él a través de diversas fotografías. Por supuesto, muchas personas lo creyeron al considerar que la noticia provenía de Santaella. Con sus propias palabras él menciona, Mi querido Daniel Bisogno, los años que viviste sano los disfrutaste al máximo y tuve la suerte de hacerlo contigo. Descansa en paz. Gracias por haber creído en mí siempre. Tendremos una bohemia y unos tequilas pendientes. Contribuyeron a la percepción de que la noticia era cierta y generaron un impacto significativo en quienes lo leyeron. Es un mensaje de despedida muy claro que ciertamente desconcierta, ya que surge la pregunta de cómo obtuvo Santaella la información de que Daniel Bisogno había perdido la vida. ¿Lo vio en algún medio de comunicación que informó de manera poco clara? ¿Le comunicaron la noticia de manera extraoficial? Estas incertidumbres añaden más confusión a la situación y generan preguntas sobre la veracidad de la información que Santaella compartió. No obstante, los profesionales de la medicina pueden ofrecer terapias y atención, aunque la reacción del organismo de Daniel Bisogno puede estar condicionada por varios factores, lo que hace que sea impredecible en algunas áreas. Esto nos recuerda que la evolución hacia la recuperación puede ser difícil de anticipar y que la condición de cada paciente es singular, susceptible de ser afectada por una multitud de elementos. Indudablemente, existen numerosas conjeturas y la ausencia de noticias completamente fiables. Como hemos observado, aquellos que se consideraban los más cercanos y que se suponía proporcionaban información precisa, como en el caso de Ventaneando, no están ofreciendo datos correctos ni oportunos. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.